¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zuri, ya cálmate! ¡Es que no puedo! ¡Me está haciendo cosquillas! Estas rocas tibias son buenas para los pies. Apuesto a que Jessy no las trae a hacerse pedicura. No creo que Jessy sepa lo que es pedicura. ¿No le viste los dedos? Podría cortar una manzana con las uñas. Yo no me comería esa manzana. Bueno, si yo fuera su niñera, me aseguraría de que tuvieran todo. Una nariz sin granos y dedos de los pies perfectos. Muy bien, Ángela. Sé lo que estás haciendo. ¡Oh, miren! Jessy sabe lo que es pedicura. No me refiero a quitarse los callos. Me refiero a tratar de quitarme a mí. Jessy, qué locura. Somos amigas. ¡Oh, claro! Claro, por fuera pareces dulce y agradable con tu lindo toque distinguido ¿Y te crees, Mary Poppins? Por dentro. Eres... eres mala y fea. Como... como una persona que es distinguida y mala y fea. ¿Simon Cowan? Sí, él. Tal vez deberías calmarte. ¡Estoy calmada! Muy bien. Intenté ser amable. Pero si quieres jugar sucio. No. No, no, no. ¡No! ¡No! Los pies tocaron esa agua. De acuerdo, hasta aquí llegaste, ladrona de trabajos. Estoy a punto de derribarte. Y yo a ti, como el duque de Wellington, a los úsares de Napoleón. ¡Oh, oh, oh! No entendí nada de lo que dijiste. Las cosas se ponen feas en el salón de belleza. Muy bien. Horrendo y horroroso. ¡Jodid! ¡Me rompiste una uña! Una menos. Quedan nueve. Señores, señores, por favor. ¡Piensa rápido! ¡Ey, Jessie! ¿Qué? ¿No dijiste que mi hermana estaba aquí? No la veo para nada. Ahí está. ¡Ey! Empiezo a ver el parecido entre las hermanas mellizas. Parece una pelea. ¿Pero contra quién? ¡Es Jessie! Aún aplastada, ella es adorable. ¡Ay! ¿Por la autoridad que me confiere el consorcio de Fairfield, condeno a ambas al arresto domiciliario. Yo no creo en lo que veo. Yo no creo en lo que veo. Las cosas están más feas aún. Agatha, ¿qué estás haciendo aquí? Agatha, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, ahora estoy disfrutando el papel de ridículas que están haciendo. ¿Hay una cabra agonizando? Estoy cansada de que Ángela consiga todo lo que quiere, sin importar que cabezas pisen. Agatha, no veo. ¿Qué tienes que ver tú en este asunto? Me cansé de tus mentiras. ¿Escuchen, niños? Ángela estuvo perjudicando a Jessie para conquistarlos y quitarle el puesto. ¡No le crean! ¿Por qué Agatha mentiría para ayudarme? Si me detesta. Es cierto, la detesto. ¿Ven? Esto es ridículo. Agatha siempre tuvo celos de mí. Y podrán ver por qué. Ok, Agatha podrá ser fe... No tradicionalmente linda. Pero no por eso lo inventó. Oh, vamos, niños. Me prefieren a mí como niñera antes que a ella. ¿Disculpa? Por favor, Suri. Yo te dejo comer helado en el desayuno. ¿Y con eso qué? Queremos a Jessie. Y sé robarme helado sin tu ayuda. Pero no lo hago. ¿Y sabes qué? Soy de una sola niñera. Oh, para que quede claro, hablo de Jessie. Emma, te ayudé con tu grano horrible. Es increíble lo que voy a decir. Preferiría otro grano a no tener a Jessie. Un voto doble por mí y el señor Kipling. Los adoro, niños. Bien. No quiero pasar otro minuto con estos malcriados. Adiós, Ángela. Cuida que la puerta no te golpee cuando salgas. Mejor dicho, que sí lo haga. Me quema. Me quema. Te lo mereces. Ustedes son lo mejor. Abrazo. Más tarde. Yo quiero abrazo. Yo también. Oigan, ¿de quién es esta mano? Ah, es mía. La vuelta. Porque la puerta no me acabó. Gracias.